Se recuerda que la semana pasada fueron aprobados ante la Cámara de Diputados tres préstamos dirigidos por el Poder Ejecutivo con un monto a 485 millones de dólares que serán destinados también a la ejecución de programas institucionales. Además, el Poder Ejecutivo depostó en el Congreso Nacional un proyecto en el que solicita a la Cámara de Diputados la aprobación de un préstamo por otros 100 millones de dólares más. El documento enviado por el presidente Luis Abinader al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco explica que este dinero fue acordado con la Agencia Francia de Desarrollo para el apoyo presupuestario en la ejecución de una iniciativa gubernamental. Estos compromisos económicos que asume el país siempre generan reacciones y en ese sentido Juan Martínez dice que el actual gobierno cuenta con la mayoría del Congreso y es por eso que se les facilita incurrir en compromisos millonarios de manera fácil. Hemos planteado la necesidad de mejorar la calidad del gasto que tiene que ver con el presupuesto nacional. Generalmente en la República Dominicana hemos dicho que el presupuesto ha sido deficitario y por lo general, eso se debe a las políticas implementadas por el gobierno y además a los grandes beneficios que se le otorgan al gran empresariado nacional a través de excepciones fiscales y de subsidios. Pues en estos días hicimos un taller y se habla de que más de 500 mil millones de pesos son dados en esos dos reglores de economía nacional.